Bienvenido un día más, hoy vamos a pintar esta pared de color negro, sí, aunque parezca raro, increíble, la vamos a pintar de negro, vamos a ver paso a paso como lo hice, es una pared lisa, y para ello utilizaremos un rodillo sin pelo, una brocha de calidad y los palos de pintor, obviamente, vale, ya tenía hecho yo el recorte de arriba, lo puse así a mitad para que no se haga muy largo tampoco, que sea más ameno vaya, y bueno, decir algo importante, ese rodillo que acabo de poner ahí es un rodillo de Bricomar, el peor rodillo de la historia del pintor, o sea, horrible, a esa vez ahora que me quedo en la mitad del muro y me tuve que bajar a la furgoneta por un rodillo normal, porque es horrible, no sé, ese rodillo que le pasó, lo tiré y estaba nuevo, así que nada, dicho eso, empezamos a hacer los recortes de abajo, tal vez el negro asusta un poco, dices, una pared negro, pero vas a ver que cuando termino de pintar, quedó bastante bien, a mí sinceramente me gustó, negro como el universo, pintura de la marca Toner, subí una foto y me dijo, no me acuerdo el nombre ahora mismo, un saludo para él, que él fabrica esta pintura, ahora mismo no me acuerdo el nombre, bueno, hacemos los recortes de los enchufes, esquinas, todo lo que vayamos viendo, hacemos el recorte, esquina inferior, pasamos la brocha, y ahora vamos con el rodillo, lo enganchamos en el palo, abrimos el palo un poquito, y vamos moviendo y aplicando, vamos allá, que bien se ve el negro, como no se suele pintar negro muchas veces, bueno muchas veces no, nunca, yo creo que habré pintado negro en todos los años que llevo pintando, así, pareces así, creo que dos o tres, 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 y bueno, como habrás observado, aplicamos, avanzamos, volvemos para atrás para quitar el sobrante, y volvemos a mojar, aplicamos, vamos un poquito hacia atrás, y ahora avanzamos hacia delante, rodillo tan malo, tal vez, tal vez era yo que no esté acostumbrada a esa marca de rodillos, pero ahora cuando llego ahí donde tengo la brocha, no creo que antes, me fui, a ver, si me fui, bajé al coche, subí el nuevo rodillo, y es que no hay ni punto de comparación, no sé, no sé, no sé qué le pasó a ese rodillo, lo más importante a la hora de pintar una pared lisa es que no queden marcas, para que no queden marcas, lo que hay que hacer es vaciar el rodillo de pintura y volver a repeinar, y este rodillo me daba muchos problemas, no sé, algo raro tenía, algo raro tenía este rodillo, tuve que volver otra vez hacia allá, esto no es normal, tú no tienes que volver tan para atrás, aplicas, ves que aplico y me quedo sin pintura antes de llegar arriba, un mal rodillo, esto demuestra que el material malo, únicamente da problemas, el otro día me escribió alguien, me dijo que iba a pintar su casa, que si compraba los materiales en la tienda del chino, ya le dije, digo, no te recomiendo para nada eso, problemas, solo te va a dar problemas, ahí me voy a echar un poquito de agua a la pintura, lo vemos, está como muy espesita, y seguimos avanzando, avanzamos hasta que el rodillo se quede sin pintura, sin pintura, sin pintura, y regresamos hacia atrás, para peinar y quitar el sobrante, ahí está, perfecto, un poquito más, hasta ahí, listo, mojamos de la vez, y aplicamos hasta arriba, atrás, y ahora avanzamos hasta que el rodillo se quede sin pintura, cuando el rodillo queda sin pintura, después regresamos hacia atrás, ahí está, mojamos otra vez, y aplicamos, justo cuando termino de mojar esta vez, me cabreé con el rodillo, pues no sé qué pasaba, no me convencía, y me cabreé y me fui al coche, no sé, a ver si no tienes otro rodillo, pues puede valer, pero no, pero no, es que era una castaña el rodillo, no valía para nada, según lo saqué de ahí, lo tiré a la basura, no ves como suena, que suena como a, que suena como a juguete, voy a coger la mascarilla, y me voy a por mi rodillo, vale, espera un segundo, que lo tengo aquí en el otro vídeo, a ver, me parece, si, a mí, por aquí, a ver, 27, mayo, a ver, aquí está, creo que es este, no, vaya, este no es, si no es ese, es este, no, este tampoco es, macho, este, el 20, será este, este, este sí, vale, aquí ya regresé, con el rodillo, fíjate que calidad, eso es un rodillo, eso, de la marca Rodapin, si no recuerdo mal, eso es un rodillo en condiciones, mira, mira como suena, si es que suena, suena calidad, eso es un rodillo, el otro lo tiré a la basura, me parece, ¿qué pasa?, pasé por el Bricomar y lo vi, lo vi ahí, valía igual, mismo precio, 6 euros, me parece, y dije, ah, voy a comprobarlo, a ver qué tal, porque en Bricomar he descubierto que hay lo que es las cintas de tapar, están muy bien de precio, están a 0,40, 0,48 céntimos, entonces, está muy bien de precio, dije, voy a probar el rodillo, la vida vuelva a comprar eso, no te lo recomiendo, bueno, seguimos, haciendo el recorte, recorte de allí, elijamos los parches, y vamos allá, tú fíjate, yo lo noto solo viéndolo, a ver a ver que pasemos la tapa esa, que se aplique de arriba a abajo, no sé, veo como que corre más el rodillo, ahí está, me he pasado ya eso, y ahora ese lo subimos hasta arriba, súbelo, 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 ahora sí, vale, perfecto, que suena el rodillo mejor, eh, esa es calidad, yo siempre he usado esta marca, y es buenísima, ni un problema con estos rodillos, perfecto, eh, mira que bien, si queda, la herramienta es muy importante tener herramientas en condiciones, mírate como corre, que ordenación, toma gota, vale, aplicamos y vamos avanzando, mira que rapidez ahora, eh, bueno, aleja de la historia, sobre todo del vídeo, ojo con la herramienta que se compra, ahí está, mojamos otra vez, ahí está, perfecto, ahí, un poquito más, esto era una escuela de, de que era, como un gimnasio, pero no era un gimnasio, era como era, algo de entrenamiento personalizado, algo así me dijo el señor, lo pinté en un día, si es verdad que terminé a las 8, de 8 a 8, había gente ahí fuera, me estaba, luego salía esa columna negra hacia allá, y otra columna en el medio, hacia allá, o sea, no era solo esta vez, hay un pedacito de vídeo, que sale, que sale todo, que lo grabé para que lo vieras, y ya se ve seco, y se ve terminado, y se ve bastante bien, ya tenemos casi la pared entera, y ya se ve mal, ¡Gracias! Bueno, pues ya lo tenemos Queda bien, ¿no? Sí, sí, queda... Vale, nos queda esa de arriba, como estaba escuchando Y hasta ahí, ahí terminaba el negro Y esa columna de negro va hasta allí Y la verdad que a mí me gustó bastante Vale, ahí tenemos el rodillo horrible SS Por si lo ves en el centro comercial No se te ocurra comprarlo Es la peor La peor herramienta de la historia Y ahora vamos a ver el vídeo A ver un segundo, a ver si lo veo por aquí De la terminación, para que lo veas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 27, creo que será este de aquí No, este no es Será este de aquí, seguro Este Pasa que tenía la radio puesta Y no quiero comenzar del copywriting ¿Copywriting? No, este no es macho ¿Dónde sí? Tampoco Es este seguro Es este seguro Muy bien Es este seguro digamos Me No sé dónde está. Yo creo que es este. Este no es. No es nada, no está, tío. Ah, vale, es este. Este, vale. Bueno, este es el fin del vídeo. Aquí ya estaba todo pintado. Todo pintado y terminado, me parece que ya estaba todo. No sé si queda la otra mano. Vamos a verlo. Quedaba ahí un poquito, pero mira. Habéis visto que la columna nacía para allá, ese moría allí. Y el resto blanco. Vamos a mirarlo otra vez. Listo. ¿No quedó mal, ¿a que no? Ten en cuenta, claro, porque el frente estaba blanco y al poner eso negro quedó bastante bien. Así que nada, cualquier duda, sugerencia, pregunta, lo que sea, estamos en comentarios para ayudar. Y nada, recalcar eso que las paredes lisas sobre todo es avanzar con el rodillo y cuando se queda sin pintura vuelves retirando el sobrante. Y no tienes por qué tener problemas. En la descripción te dejo todos los materiales utilizados y también en la descripción te dejo un vídeo que te enseña cómo preparar la pintura para que no tengas problemas a la hora de prepararlo. Chau, chau.